Muchas gracias por acompañarnos en este último día de la exposición La Inmediable Dimensión del Caos, la vida de Rolando Castellón y nosotros es una exposición jurada por Galaventier, Roberto Carter y Carlos Fernando que está aquí Un momento, un momento, si va a decir mi nombre dígalos todos Ok, bueno, no sé si me lo sé todos, pero ahora no lo puedo decir Ahora puedo preguntarle a Rolando para que lo denumere uno por uno Bueno, como saben, este proyecto es procurado por Roberto, por Galaventier y por Carlos y ha sido un proyecto experimental, de investigación curatorial y artística y vamos a tener a los tres comentando un poco de lo que fue el proceso y también a Rolando, evidentemente, que es el protagonista de la exposición digamos sin estar presente, está presente y bueno, queríamos comenzar presentándoles un video que es un video que se ha producido muy recientemente aquí en Teorética es una iniciativa del equipo de archivo que está aquí Kevin, Vivi y Carla, que no sé si ya está que iniciaron una serie de revisiones del archivo de Teorética que se llama Contextos y que es un intento de activar los documentos del archivo de Teorética a partir de la memoria oral y básicamente a partir de lo que distintos protagonistas de la historia de Teorética y de los archivos tienen que decir así que esta primera edición de Contextos es un documental de 20 minutos que básicamente gira en torno a la experiencia de Rolando y de Luis Hernando Quiroz, así que ambos van a restituir un poco su experiencia en Costa Rica y afuera de Costa Rica a partir de una serie de documentos del archivo así que la verdad que estamos muy contentos con el resultado y vamos a presentar el video Don Luis, hay que demostrar ese respeto Don Luis y Fernando Quiroz no pueden porque viven en el peor barrio de San José el más peligroso y su vecina le dijo es que por favor no saliera de noche así que estuvo un día a dormir Bueno, lo tuvimos a Luis Fernando felizmente hace un mes No, él vino ahorita, ¿no? Ah, sí, él estuvo acá hace un par de horas Sí, él estuvo aquí, nos estamos juntos y entonces me contaron es que estaban viviendo en Ipiz que no sé si ya sea mejor que si hubieran quedado en Guanacaste, ¿verdad? porque ahí es maravilloso pero bueno, estaban pasándolo mal entonces llegó un señor ahí, un millonario y les compró la casa en Guanacaste y entonces parte del pago es una casa en Ipiz, se llama ¿alguien ha estado en Ipiz? ahí por Guadalupe es peligroso no hay que ir entonces no no, y ahora me, no, ayer me dijo mira, no vamos a poder ir porque la vecina me dijo que mejor no salgamos de noche pero él vino, él y el hijo vinieron a es verdad esta tarde estuvieron esta tarde sí, sí, además estuvieron y además estuvieron hace como un mes también conversando sobre el video así que bueno, vamos a ver el video luego vamos a escuchar a Carlos, a Roberto y a Gala a comentar sobre el proceso y luego podemos tener una comparación muy informada también controlando si bajemos él ¿lo traes? está bueno él trae un video que tomó ya lo pasamos ahí va a parar sí, él lo pasamos le ha pasado también ya no lo he visto bueno, vamos, vamos así me va sin luz que no me reconozcan el catifla le dice al compañero aquel que ya era boludo le dice ya te dice que no lo vamos a estar diciendo muy locos de oxígeno ¿está bien por aquí? ¿cuáles sonido esto? aquí estamos en mi jardín es el mollo bienvenidos voy a iniciar la es muy religioso todo mentira, mentira la primera visión de contexto se desarrolló con los artistas y curadores Rolando Castellón y Luis Fernando Quiroz en el A.V. de Teorética y en Arceum con el propósito de activar los archivos en espacios físicos y que detonen la memoria oral y el testimonio de quienes los visitan y habitan pasemos con que estén bien sí, vamos a que no se a que no se permiso voy a ver si le consigo el choc el libro Arce el vivo Arce no tengo el culantro para la sopa el personal ya no en unos argentinos que eran directores del teatro terrible, ¿no? se llamaba el teatro la historia a través de la y estábamos escuchando y ya está pasando y dice no tengo culantro y entonces yo tomé la oportunidad y me levanté y me fui voy a conseguir el culantro de la de nuevo pero sí que yo cuando yo lo consigo no se escape no se escape ¿dónde va? cuando me hablamos de aquí señor doctorado porque él fue el curador de diciembre y yo la la obra ahora que usted dice de que me conoce el piquillo pues yo lo conocí hasta también va a saber el piquillo porque en 1971 por la primera final de arte central local que Rolando expuso ahí es donde lo conocí creo que esa era hay dos momentos importantes para el arte que está difeso que yo estoy que lo dando que es su participación en la mineral de 71 en la cual le dieron la mención o el premio correspondiente de Caracas que él representaba en ese momento a su país y el otro momento es cuando nos encontramos en el miser como él era el curador jefe y yo como curador de diseño. Eso sucedió después de la Mesótica II, que fue el proyecto de él junto con Virginia, en la cual montaron esta exposición que fue, digamos, un hito para la curadoría centroamericana, porque inventaron el nombre de Centroamérica en el año que antes no existía. A partir de ahí, entonces, los artistas centroamericanos empezaron a ser invitados, a participar e incluirlos en grandes proyectos y todo eso se lo debemos a ese proyecto. Teníamos el apoyo fundamental de Virginia como directora del museo, cuando se montó en Mesótica II en Roma y en Turín, sobre todo en Turín, que a mí me tocó ir a hacer el montaje. Y en la clínica del periódico lo que decía es que ellos esperaban un arte exótico, un arte exótico como lo que habían visto anteriormente, de papagayos, de ese tipo de cosas, pero que se encontraban con arte que les sonaba a cañón y a bala. Muy interesante hablar de las experiencias, todos los periprecios que hubo para juntarlas en Europa, ¿verdad? Sí, fueron cinco países. Yo, por ejemplo, el presente para nosotros como curadores es que en cada país alguien tenía que ir a la mitad. Y el que iba a la primera, asesoraba al que iba a la segunda. A mí me tocó, por ejemplo, ir a Roma. Yo, cuando yo monté, yo la monté en la casa de Latinoamericana en París, yo fui. Y después de ahí me fui a Roma, a ver el espacio en Roma. Y a él yo le decía a Fernando, el espacio donde ir. Entonces ya llegamos preparados. Él, yo no fui a Turín. Fue él con Pedro y no saliamos del espacio. Luego llegaste ahí, Cold Turkey, porque no lo conocía, ¿verdad? Y lo encontró que era un desastre. Le regalaron a los italianos un espacio nuevo. Antiamérica, curada por Gerardo Mosquera, Carolina Ponce de León y Rachel Weiss, fue un intento de formular una representación propia del Arte de las Américas, en oposición al marco de las celebraciones por el quinto centenario. La exposición se originó en Colombia en 1992 y viajó al Museo de Arte y Diseño de Costa Rica en agosto de 1994. Esta fue una de las primeras exposiciones durante la gestión de Virginia Pérez Ratón como directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. La exposición incluyó el trabajo de artistas latinoamericanos, chicanos, latinos, caribenos, indígenas, nativos americanos, afroamericanos, pero no de artistas de Centroamérica. La exposición más aplicado Centroamérica de generación, curada por Virginia Pérez Ratón y Rolando Castellón en 1996, fue una respuesta a la exposición Antiamérica. Costa Rica y Sudamérica, por ejemplo, las exposiciones que hicieron, curadores que venían de allá a aplicar su propio sistema, su propio contenido, lo que sea, porque querían que todo se pareciera la exposición. Antiamérica, que fue la exposición más importante, que yo la vi en San Francisco, por ejemplo, que yo vaya víctima de hoy en San Francisco, y cuando la decisión de la primera exposición, fue que los dos estaban de acuerdo que esa tuvimos que ser. Ya la exposición había terminado, ya hemos dado unas horas de vuelta, pero todavía estaba, y la pudimos recuperar para tener aquí, no completa, pero con la mayoría de los artistas. Yo creo que el trabajo que hicimos ahí, partió de una necesidad que tenía Centroamérica, de tener una voz y ser visible en el panorama de las artes internacionales. Tristemente, yo había visitado en ese tiempo la Virgen Andrés, y en la exposición, digamos, que representaba Nicaragua, a Costa Rica y a Panamá, me acuerdo que era un cuadro de unos papagayos, todos coloridos, y un cuadro de Nicaragua, era un campesino con chonete y todo. Ese era el tipo de arte que llegaba a Venecia cuando era la mega del arte de ese tiempo, ¿verdad? Yo creo que ahí empezó a perfilarse una visión que fue llevada, empujada por la Virgen, ¿no? Para dar a conocer Centroamérica con la verdad de lo que se hacía acá. El arte por el arte comienza a desaparecer, entonces yo digo, con todo esto que tenemos, con todos los museos, es una herramienta para educar, y especialmente a nosotros, los museos mayores, lo que sea, y hablar de esa importancia de esta dirigencia moral y o sea. Rolando Castellón se mudó a San Francisco en 1956 a la edad de 19 años, en donde estudia en el San Francisco City College. en esa ciudad fue fundador de la Galería de la Raza en 1970, una galería comunitaria cuya misión fue impulsar el reconocimiento de la cultura latina en Chicano. Cuando tuvimos la discusión sobre lo que llamamos la Galería de la Raza, decidimos que la Galería de la Raza, que inmediatamente, tomó una connotación política a lo que estamos haciendo. Porque el nombre de la Raza, en el contexto de este país, tenía esa asociación de la Raza, que era la serenidad de la Raza, y la verificación de la Raza, y la verificación de la Raza, que también había una connotación. En realidad, la verdad es que nosotros no sabíamos, o yo no sabía que en mi vida, que nos íbamos convertir un grupo de la política. Art era nuestro sitio, pero nosotros intentamos, primeramente, poder construir nuestro propio profesional contenido y cuando Carlos ha pasado casi tres años en las escuelas enseñando, eso significa que obtiene un mejor trabajo que lo haría de otros. En otras palabras, como emigrantes, venimos aquí y obtuvimos el mejor trabajo para los mejores. Y creo que con nuestro envolvimiento en el arte, hemos podido tener trabajo en la profesión que estén mejor, quizás, suitable. El programa Museum Intercommunity Exchange del Museo de Arte Moderno de San Francisco y en 1975 como curador del museo, un nuevo apartamento dedicado a promover encuentros entre culturas y grupos sociales de San Francisco y expandir las audiencias del museo. Castellón organizó exposiciones y eventos públicos como performance de danza, conferencias, programas educativos, conciertos y actividades experimentales. En teorética, Rolando colaboró con la curaduría de proyectos como Curator's Choice, producido en el 2006, así como en la realización del seminario Temas Centrales I en el 2000. Luis Fernando Quirós y Rolando Castellón fueron coeditores de la revista FANAL, una publicación del Centro Regional de Documentación e Investigación en Arte del Museo de Arte y Sería Contemporánea. Entre julio de 1994 y junio de 1997, se editaron 16 números, los cuales incluían reseñas y ensayos sobre la escena artística contemporánea en Centroamérica. La FANAL es una, después de que nosotros queríamos seguir con la revista, y cuando nos fuimos se descontroló, nosotros queríamos retomarla, pero no podemos usar el nombre, porque ya ese es un artigo del museo, del ministerio, y toda esa burocracia es compleja de libros y vitales. Entonces, a Rolando se le ocurrió que se llamara la FANAL. Más de 15 años después, en el 2015, Castellón y Quirós lanzaron la revista La FANALICIMA, una publicación periódica cuyo nombre evoca y reinterpreta el proyecto de revista editada por el martes en los noventas. Esta publicación digital cuenta el día de hoy con 17 números. Rolando Castellón ha acumulado a lo largo de su vida miles de documentos que se encuentran actualmente en Arceo, San José Costa Rica. Su acervo comprende publicaciones, revistas, arte postal, material gráfico, libros de artistas, fotografías, textiles y objetos encontrados e intervenidos. Hay muchas personas que nacen colectores de todo, botellas de, tapas de botellas de Coca-Cola, lo que sea. De manera que es una actividad humana muy normal y algunos lo tomamos en serio, se vuelve pasión, se vuelve herida, se vuelve fama, a cualquier otro punto, a tal vez que no soy famosa ni en mi familia, no entienden lo que hago. Pero bueno, es esa idea de guardar en el rollo mundial, guardar para el futuro. Múltiple 2001 fue un proyecto que exploró la idea de multiplicidad en la obra seriada y todo aquello que se considera repetido, copia o derivado. Incluyó desde producciones industriales hasta aquellas formas de repetición vinculadas a tradiciones culturales como celebraciones o actos cotidianos. En cada exposición uno debe adversidad un poquito. Uno debe, yo le decía a Tamara, que a mí me gusta un arte que en la exposición se comporta como una obra de arte, pero que fuera de esa exposición no era nada. Entonces, eso es eso que hablamos de arriesgar, ¿verdad? Yo siempre he dicho que si no se tira uno a nadar, el otro ahí es el río, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pusimos una dosis de riesgo, una dosis de reto, y algo que también, que uno confía en esos artistas. Tuvimos una exposición que aquí está, esta, que es la nueva generación de arte abstracto. Esto fue todo Sudamérica, incluyendo el norte, el centro de Sudamérica. Ok, esta exposición fue muy importante, porque venían gente, la mayoría fue a Sudamérica, obviamente, pero aquí vinieron tres norteamericanos, no, tres norteamericanos, dos de las, del Caribe, y entonces era representativa de todo el continente. La exposición exótica de América, no representativa, de 1995, fue la primera exposición de la serie exótica en el Museo de Arquidiseño de Costa Rica, curada por Virginia Pérez Ratón y Carlos Basualdo, la exposición buscó abarcar el arte de todas las Américas a través de 15 artistas y las posibilidades de la abstracción. Durante los años de teoretica, Luis Fernando Quirós colaboró en la curaduría de varios proyectos, entre ellos Tecnológico II, Espada Sabado y Filos del 2003, y Múltiple del 2001. Tecnológico II, Espada Sabado y Filos, fue un proyecto planteado como una nueva versión de Tecnológico I, llevada a cabo una década antes en el Centro Cultural de España. La propuesta buscaba explorar los límites y las zonas de confluencia entre la noción de artes y técnicas, así como la relación de las prácticas artísticas con los medios tecnológicos y la cotidianidad. En ese momento, el subtítulo de esta exposición es Espadas, vamos a decirlo, que son esos objetos, uno se acerca, qué lindo, pero en invierno, ¿verdad? Depende cómo los tome, puede que salga río. Hay otras piezas ahí, también la de Lucía Sala, Lucía Madrid, que está aquí, y es otra pieza que me complace mucho, de que ha estado en otras exposiciones, y Lucía la preparó para esta exposición en particular, que fue en el 2003. Desde muy temprano, Castellón buscó aludir el culto a la persona muy presente en el mundo del arte. En sus inauguraciones de proyectos y exposiciones en el Museo de Arte Moderna en los años 70, Castellón siempre se ponía a la espalda durante las fotografías, editando el registro de sus rostros. Para crear sus obras, también incluyó sus dónimos como Mollico de Artín, Cruz Alegría, Chupisco Chumico, El Mundo Chebón, Cancín, Quínque, Gorilla Boy, Quijote de la Cruz, entre otros alteregos. Se usó de manera aleatoria, buscando multiplicar su nombre y rostro. Hizo callar la subjetividad y el acto creativo como dimensiones en constante movimiento. Cuando Mosquera vino, una vez, porque ella venía aquí por origines. Eran amigos de ella, eran dominicadas, eran mías, aquí está la foto de este dígito, y yo terminé bailando el flamenco con él. Nos emboluchamos todos, en la embajada de Canadá, ya estamos abajo. Entonces, este es el curador más importante de los últimos años en el mundo entero. En noviembre del año 2000, Pérez Ratón invitó al curador Harold Simón, entonces nombrado al curador de la 49ª Mineral del año, a viajar por Centroamérica. Producto de su visita, Simón incluyó a seis artistas de la región a la Mineral del año 2001, titulada Plataforma de la Humanidad, en la cual Federico Herrero de Costa Rica y a Mineral López de Guatemala, recibieron premios. Este señor vino a Costa Rica, este suicida y, ah, no, este soy yo, sí estoy. Lo que pasa es que yo me escondo, ¿verdad? Ya lo vieron, ¿verdad? Que estoy subiendo con él. No lo había visto, ¿no? No tengo cabeza. Tú, muy claro, tienes que defenderse, ¿qué es eso, no? Primero tienes que tener opinión, porque si vos haces algo y se lo cuestionas, vos no es que sabes cómo responder. Eso es muy importante. Tener la capacidad de escribir linealmente con un tema específico basado en la pista, su respuesta a lo que ves, todo eso, tener que poner unos textos que van a explicar el trabajo. Tiene que ser, tiene que haber la condición de la persona de constancia, ¿no? ¿Cómo es eso? Como se dice en lugar, estar comprometido con lo que van a ver. Todas esas cosas son importantes. A mí me catapultó la experiencia de este ética porque me reafirmó y me dio seguridad de que lo que sabía y lo que había hecho estaba dando frutos, estaba resultando. Mucha de esa gente que nosotros metimos en las exposiciones fue un impulso que nos determinó para que siguieran una carrera de arte, ¿no? Para que sean ahora personalidades de arte, ¿no? Entonces, eso es lo que le da a uno esa seguridad. Respecto a Teorética, esta fue mi casa por tres años. Me parece que fue una idea genial tener algo independiente de la autoridad o de lo que está oficial. Rolando Castellón fue integrante de la Asamblea Fundadora de Teorética en 1999, junto con el curador Pablo Gerkenhoff, el artista Claude Ognón y el arquitecto Bruno Stein. Desde sus inicios, Teorética involucró a diversos artistas y curadores en sus exposiciones, libros, proyectos y actividades públicas, las cuales contribuyeron a generar conocimiento crítico y modos de trabajo alternativos en la región. En inglés dicen, hay una persona que me encanta, que dice, y claro, esto va a terminar esta entrevista, que los dados que se usan para ajustar son cuadrados o son de otros lados. Entonces, de cualquier manera que los que se tiren, caen sentados, ¿verdad? La persona nunca cae en la orilla o en el triángulo, sino que cae sentados. Entonces, en inglés es una expresión hipoética para mí. Que dice, the dice, dice es dado. The dice has been set. Cuando cae, no se muere. Porque en el fondo, pues, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, en nuestros casos, que hemos tenido una dieta larga, activa en esto, el dice de nuestra vida has been set. Y ya sabes lo que va a suceder, y yo también. Entonces, es una manera simpática de agradecerles a ustedes, a los cuatro, y a la institución, que nos hayan invitado para, bueno, hablarlo como es, son de modos más, de la lengua del caballo. A todas las personas que se deben involucrar en el proyecto, le doy un agradecimiento, y particularmente a Rolando, por haber accedido a participar en este proyecto. Digamos, nosotros les fuimos, bueno, vamos a comenzar un poco con la idea inicial de proponerle a Rolando, a ver si él estaba de acuerdo o no en esta exposición, y por dicha estuvo de acuerdo. Entonces, hay un agradecimiento muy grande hacia Rolando, y la importancia que tiene para, en general, para nosotros, y esperamos también para Rolando y Teorética, que es el vigésimo aniversario de esta institución. Entonces, para nosotros nos parecía algo bastante simbólico hacer este proyecto que vendía tributo a Rolando. Entonces, muchas gracias a todos los involucrados en Teorética, la gente de la Chío, por este increíble proyecto que realizaron, que acabamos de ver, a Carla, Kevin, que nos ayudó un montón, en la parte de la organización y coordinación, etcétera. Muchísimas gracias. Y sí, básicamente nosotros comenzamos, bueno, el proyecto, Gala nos propuso esta idea y nos pareció increíble, nos convocó, nos reunimos, juntos hablábamos con Rolando, y Rolando nos acogió, pasamos toda una tarde, noche, con él, hablando. Vimos todo, bueno, ya algunos conocían en el taller, en mi caso fue la primera vez que pude ir a la casa de Rolando, y sentí a ir, fue una experiencia de cintián, y nos queríamos realizar una especie de dinámica a largo plazo, y por ahí surgió la idea de dividir una especie de fase de ejecución de un proyecto que tendría que ser la parte de la Experiencia de Rolando, que es el nombre o el título que le decidimos dar a esta parte de ejecución, Experiencia de Rolando, que sería, la dividimos en tres Experiencias de Rolando, una la hicimos en marzo, otra la hicimos en abril, y otra la hicimos en mayo, tuvimos un mes de diferencia, y básicamente queríamos crear esta especie de atmósfera, de esta fase de ejecución del proyecto, tal vez tratando de mantener de alguna manera un respeto y un homenaje a Rolando, y partiendo de ese hecho de crear esta especie de atmósfera durante esta fase de ejecución del proyecto, utilizamos, bueno, nosotros como organizadores, mediadores del proyecto, nos dimos a la tarea de recolectar, que es un ejercicio particularmente importante en la práctica de Rolando, de la recolección, es una recolección bastante meticulosa y específica, con toda una especie de mundo, universo, que nos permite interpretar, y entonces eso fue un componente muy importante como para tratar de mantener esta especie de atmósfera en el entendimiento de que teníamos, íbamos a trabajar con 27 artistas, con distintos, tanto generaciones, o espacios desgeneracionales, así como medios artísticos en los que usualmente se desenvuelven, entonces necesitábamos de alguna manera una especie de hilo conductor, y por ahí tal vez esta especie de recolección de materiales nos iba a ayudar a mantener como una especie de coherencia, además el eje sistemático principal o fundamental que encontramos fue la idea de pseudónimo, en el caso de Rolando, que es el pseudónimo múltiple, el pseudónimo se utiliza, y nosotros partimos de eso con el concepto del alterejo, entonces de esa manera buscamos como colocar a los artistas en una posición un poco usual de crear a partir de una especie de hostredad o otra persona, crear toda una especie de personaje paralelo, y necesitando esto, y también tomando en consideración los procesos de Rolando, que tuvimos, evidentemente ya conocíamos por la lectura que habíamos hecho antes, pero pudimos también ver muy bien, muy claramente cuando fuimos a visitarlo en el espacio de él, el uso del dibujo como una especie de eje fundamental, porque como Rolando lo dice, nosotros es que durante todo se consideramos un dibujante, y obviamente en una especie de concepción muy amplia de la palabra, entonces utilizando como este eje de los procesos, de los materiales, y de partir de un proceso de un alterejo, fue que tratamos de mantener como esta coherencia con una especie de atmósfera Rolando en las distintas experiencias, y ya fue una fase de producción del producto, de los visitados, que fue lo que decidimos desarrollar en esas tres experiencias, que fue básicamente realizar un proceso de selección de todas las piezas, y la decisión de que todas estas piezas vinieran a formar una especie de colectividad, entre todos, en la cual de alguna manera estaba la matriz del proceso y de múltiples visitados que salieron de Rolando, o por lo menos podemos encontrar en el trabajo de Rolando. Entonces, para mí, personalmente, y creo que a los hospitales, fue todo bueno ahora que he trabajado con gente con miles de artículos tan elevados, y de mi parte, muchas gracias a los que se han ido hablando, y me agradezco. Gracias. Me hicimos un agradecimiento, que ya fueron muchos, así que, gracias. Bien, cuando empezamos con la idea, una de las cosas que nos preocupaba era que Rolando se vio en la idea, que me había tenido varios proyectos de perspectivos, y nos interesaba, y nos interesaba en su trabajo, pero también, pensándolo con otras generaciones, y pensándolo de una manera activa. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente la idea de entrar a un lugar, y ver las obras, sino tratar de sumergirse en esa idea, tratar de leer sutilezas en el trabajo, espacios, materiales, y de ahí ir entrando en ese mundo, ¿no? Como no solamente compartir un mundo como espectador, sino compartir un mundo de pensamiento, un mundo que se puede llegar a ver en alguna de las cosas que no traemos tanto, porque también está esto, ¿no? La capacidad que tiene cada persona de poder dejarse ir, y poder entrar en el alter ego, y poder absorber otros materiales, porque sí, en un día, porque realmente las experiencias son tres días, y fue mucho más que eso. Entonces, ¿cómo? En tres días, ¿qué tipo de experiencia, qué tipo de ejercicio puede llegar a asominar estos horizontes de Rolando, que tiene una preceptoria inmensa, y no solamente en lo artístico, también analizamos su paso por el Museo de San Francisco, y por la vida de la raza, ¿no? ¿Cuál es este horizonte político que se hacía plantear? ¿Cómo habla hoy en día sobre las instituciones en Costa Rica? ¿Cómo hicimos este ejercicio de pensar una idea, de pensar una teoría con otras estructuras, de llevar las cosas un poco más allá de solamente la queja o el malestar, sino buscando esa cosa del quehacer, del proponer, de ser más allá de un artista o un jurador, de tener una dimensión crítica que pueda llegar a permitir una transformación, un cambio, un contexto, algo que se pueda realmente agarrar, no solamente decirlo y describirlo y no, simplemente ir un poco más allá y poder, eso, entre todos, armar una idea de lo que sí podría ser mejor, de lo que podríamos hacer mejor, de lo que es posible, no es un tópico, es algo que realmente se puede hacer, y Rolando lo demuestra todo el tiempo, es incansable, organiza acciones, invita a artistas, a gente, tiene su propia emoción en su casa, no como esa idea también de lograr archivos, de pintar sus propios materiales, de poder, si alguien no lo va a hacer, bueno, lo hace uno mismo, uno genera su propio archivo, su propio museo, está ahí, creando todo el tiempo, aunque la fuerza de lo que haya, sea en adverso, aunque él tenga un archivo de libros que nunca ha publicado, porque él lo sigue teniendo, él sigue teniendo ideas para publicaciones, no importa, se permite o no, la creación, el que hacer, el proceso sigue estando ahí, y él sigue proyectando, creando y simulando cosas, entonces, eso es también el algo que deberíamos transmitir, en este grupo de 17 personas, de pensar, de saltar el hilo, ver qué más hay allá, más allá del barro, más allá de los barros, de caminar por la naturaleza, que eso es quizá otra cosa, que también se, ¿no? Sí, y yo, y yo casi que, lo que, quiero nada más quizá agregar un poquito, una parte emotiva, de todo este asunto, que hay muchos elementos que también se les, que son pilares fundamentales, de todo lo que fue este proyecto, pero sí hubo una parte muy emotiva, que primó, antes de decir todo, y era como, que compartíamos una admiración especial, por el trabajo de Orlando, y su trayectoria, y vimos, lo importante y necesario, que era, como, pues hacer un, un homenaje, que surgió de una conversación muy rápida, pero es una conversación rápida, llena de emotividad, de decir, ay sí, a mí me encanta hablar de Orlando, y un crescendo de emotividad, y pues, invitamos a muchos artistas, sí, muchos artistas, y yo me dijo, sí, hagamos eso, entonces, ese, esa chispita, pues, terminó en todo esto, y todas estas competencias, llegaron a, a resultados, que, para mí, sobrepasaron, de cualquier expectativa, que yo tenía, de un resultado final, de una propuesta así, porque era muy complejo, tener tantos artistas, haciendo obras, este, un poco zafadas, de la razón cotidiana, de los mismos artistas, porque fue, salirse de la zona de confort, al trabajar bajo un alter ego, entonces, no sé, como que me gusta, como recordar mucho eso, de que es una chispa, porque me gusta hacer proyectos, y, y nada más, este, una idea pequeñita, termina siendo algo muy grande, por una chispa, entonces, yo que nada más quería, incluir como, con todo eso, hay un montón de temas más, quizás, que van envueltos, en todo este proyecto, pero, pero creo que sí, están como las partes, este, nacionales, de lo, en qué consistieron, las experiencias, las motivaciones, de, de los ejes, en los que Rolando, ha trabajado, y las chispas, que mueven en el pie, por ahí viene, como todo este, rollo de experiencia, de Rolando, y, no sé si alguien por ahí, quiere compartir algo, Rolando, Rolando, ven, ¿qué estás haciendo? Estas respondiendo, ¿no? Algo, me dieron, yo quiero agradecer mucho, a los curadores, que, que visitaron este proyecto, ustedes, que, la verdad, tenía, Tenía una ausencia aquí en Terética durante muchos años y fue un reto enfrentarme a un proyecto que tenía una característica muy definida y era buscar un alter ego. Y en todo ese tiempo estuve hecho con mucha duda porque no encontraba el alter ego, porque cuando uno lo busca no lo encuentra y cuando uno no lo anda buscando lo tiene. Y entonces fue muy divertido el descubrir que el proyecto había sido un éxito pero hasta final, que andaba a topar lo que sigo todos los días de todos los talleres y finalmente pues comprendí que había sido muy productivo tanto a mi persona como a los artistas jóvenes que admiro muchísimo y ahora pues he tenido que venir varias veces aquí por diferentes razones en relación al proyecto y entonces he considerado y he revalorado todo lo que significa teorética en el área y en toda su historia y eso es todo, muchísimas gracias y ha sido un placer haber compartido con ustedes que son artistas muy valiosos y que tienen un gran talento y que espero que la vida nos dé oportunidades para el futuro para poder seguir compartiendo experiencias como esta. Gracias. 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 Bueno, yo nada más quería llegar que fue como súper rico, importante, que no hay lo que estimar a hacer ese tipo de ejercicio en el sentido de no solo de poder tener un espacio para revisar como la carrera tan voluminosa y tan incertiva, digamos, y el ejercicio artístico intelectual que hay que ir dando, sino también tener un espacio para convivir con otros artistas, creo que de verdad que todos no nos podemos quedar en esperar a que otros sean iniciativas, sino que el ejercicio de estar pensando qué se nos escapa o qué hace falta, es como una historia que fueran las cosas, creo que tenemos que ejecutarlo, hacer un ejercicio de crítica proactiva, ¿verdad?, activa, y buscar como estas oportunidades para compartir, y además ya la verdad es que mucho, digamos, gente que tiene mucho tiempo de mover, de no poder tener conversaciones, de no poder compartir mis espacios con mis actividades, con mis videos, mis inquietudes, y tener la oportunidad de hacer un punto alto, que la gente y las experiencias fueron solo tres días, pero creo que solo eso, digamos, a mí me va a tener mucho más, que incluso solo lo que pasó en esta experiencia, y ese ejercicio en particular de la gente. Gracias. Hay una parte, tal vez que no mencionamos, en relación a la parte de ya el producto que recibimos tanto Carlos, Sara y yo, una vez que ya nos dimos con enfrentarnos a todas las obras que se han producido en esas experiencias, fue muy interesante porque de alguna manera hubo una réplica de lo que por lo menos asumo, los artistas se tuvieron que enfrentar cuando tuvieron que crear una obra en un grado muy alto de incertidumbre, en el cual muchas veces tal vez se hizo el proceso, el proceso fue un proceso libre, y este proceso libre de alguna manera tenía que ir dejando que aconteciera alguna especie de significado o lectura que se podría dar a las piezas que se iban encontrando, y asociar esto como con el componente tal vez un poco más teórico, en correspondencia con el alter ego que estaban construyendo cada uno, y entonces para nosotros fue muy interesante después también tener que ponerlos un poco en esta posición, encontrar distintos hilos conductores, distintos factores comunes, y agruparlos en las distintas salas que pudimos montar la exposición aquí en Teoréfica, entonces eso fue una experiencia muy valiosa, evidentemente hay una sala que es muy clara, la sala de parro, por lo menos para nosotros así era lo que habíamos conseguido, y otra sala que habíamos definido también era, que notamos mucho una especie de necesidad de construcción y de construcción, y esto nos llamó mucho la atención, entonces también pudimos tener la capacidad como de agrupar un poco eso en ciertas partes de la exposición, así como otras obras que tenían más de componente hasta cierto punto espiritual, que se podría llamar así, que podríamos agrupar, y de hecho agrupamos como en conjunto todas, así, entonces eso fue básicamente un ejercicio muy interesante, un ejercicio receptivo para nosotros. Gracias.